Cadena 30, la televisión más abierta. Dicen que los mexicanos no leemos, pero a este señor sí lo leemos, y lo lee todo el mundo porque vende millones y millones de libros por todo el mundo. Las traducciones están en muchos idiomas. Y sus libros son como páginas llenas de bálsamos curativos y ayudan mucho al desarrollo personal. Es el señor Bucay, Jorge Bucay, toda una institución. En los libros está hoy con nosotros y nos viene a presentar un cuento triste, no tan triste. Bienvenido, señor. ¿Cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. Encantada de tenerlo aquí. Hasta me puso mi vestido rojo y todo, de personas importantes. Ah, sí, me parece bien. Bienvenido con este nuevo libro que supongo que, como los demás, será conmovedor y nos ayudará a crecer como los anteriores, ¿no? Bueno, ojalá que sí. Lo que pasa es que este libro tiene algunas características muy especiales y muy particulares que hacen que yo, por lo menos yo, lo quiera un poquito más de entrada que a los demás, ¿no? Sí. El primero es porque, con mucho honor lo digo, este es el primer libro de Bucay escrito en México. Eso está muy bueno. Sí, estoy muy orgulloso de esto. ¿Y eso es porque pasó temporada larga acá o ya viste aquí? No, no. Estoy viviendo aquí en México, en Durango. En Durango. Tengo mi residencia aquí, estoy viviendo aquí. Tengo perdida mi ciudadanía mexicana y con mucho orgullo lo digo. Y el Cuento Triste no tan triste es el primer libro escrito por mí desde que vivo aquí. Así que es un libro escrito en Durango, publicado por primera vez en México y lanzado mundialmente desde nuestro país. ¿Y por qué la decisión de venir acá a México? Digo, qué orgullo. Me encanta esa pregunta. Te pregunta como si fuera que uno está loco, te pregunta. No, no, qué bueno, qué orgullo. Y eso que no digo, y encima en Durango. Y en Durango. Que es un lugar que quizá a nadie se le ocurriría. La Ciudad de México, Cuernavaca, tal vez Acapulco, La Paz, pero Durango. Todo lo que dicen eso no conoce Durango. Durango, todos los que dicen eso no conoce Durango. Durango tiene el mejor cielo de la República, sin lugar a dudas. Qué maravilloso. La gente más bonita y más tierna y algunos lugares que son verdaderamente encantadores. Y de paso está empezando la feria de Durango. Qué buen momento para visitar Durango, ¿no? Digo yo. Pero, ¿por qué Durango? Durango, yo llego a Durango a dar una conferencia y me encuentro con una ciudad desbastada por lo que fue la guerra sucia 2010 y 2011. Sí. La guerra del narcotráfico. Me encuentro con una sociedad muy herida y lastimada. Me encuentro con una ciudad de duelo por lo pasado y por lo vivido. Y con una sociedad con problemas, ¿no? Y voy a dar una charla para hablar sobre valores y digo en la plática que la solución de los problemas que tiene México, como los que tiene Latinoamérica, se resuelven con educación. No con leyes, ni con cárcel, ni con más Fuerzas Armadas. Que creo yo que lo fundamental es la apoyatura de la educación. Y se encigna todo esto, para mi sorpresa, debo confesarlo, las fuerzas vivas y las fuerzas políticas de la ciudad se acercan a decirme, doctor, nosotros estamos de acuerdo, ¿qué tenemos que hacer? Ayúdenos. ¿Cómo lo hacemos? Y yo presenté un programa que yo tenía archivado, que había presentado una vez en Argentina cuando yo viví ahí, que era un programa de desarrollo, básicamente se llama Desarrollo Humano para Todos, que tiene que ver con dedicarse durante un año a entrenar jóvenes de la universidad para capacitarlos para que den talleres de formación gratuitamente para la población. ¿A qué va y eso? Y eso es lo que hicimos. Entonces los chicos reciben formación gratuita, dada por mí personalmente, un diplomado donde se capacitaron para esto durante un año y ahora 25 jóvenes, se llama el grupo Las Águilas de Durango, van por todo el estado y también a veces fuera del estado dando talleres de formación gratuitamente para la población. No, pero es una maravilla eso. ¿Eso tiene desde cuándo? Esto hace ya un año y medio y el programa está funcionando, ya pasaron por las manos de los chicos 3.000 personas, pensamos que van a pasar unos cuantos miles más. Los van a invitar a vivir en Tamaulipas, en Jalisco. Hemos recibido de verdad invitaciones para ir a trabajar y estamos dispuestos. Yo, la verdad, yo no quiero nada porque este programa está a disposición de todos. Aprovecho esto para decirlo. Cualquier municipio del país, cualquier estado, cualquier persona que quiera instrumentar un programa como este, la verdad que es sencillo, tiene costo cero para el estado, tiene costo cero para la gente, tiene costo cero para la comunidad. Pero reeditúa mucho a fin de cuentas. Y yo creo que sí, así que bueno, te imaginas, ¿no? Con esta propuesta de hacer esto, que da un sueñito y ver si hacemos. Entonces, Durango me abrió las puertas para esto, la Universidad Juárez me da el honor de pertenecer como docente de la universidad. Así que con la complicidad del rector, del gobernador y del alcalde municipal, montamos este proyecto que por suerte ya lleva un año y medio y que, bueno, nos llena de satisfacción a todos y de alguna manera me llena de satisfacción a mí. Pero de todas maneras, sin más allá de esto, la verdad que vivir en Durango es un placer. Durango no es lo que fue. Lo que pasa es que, claro, ustedes saben esto, ¿no? Las heridas que dejan las catástrofes, un tsunami, un terremoto o una guerra. O la violencia, claro. O una violencia. Las heridas que dejan se instalan rápidamente, pero no se disuelven rápidamente, se disuelven con mucho tiempo. Entonces, cuando yo llegué a Durango, me encontré con el panorama de que 8 de cada 10 familias tenían algún muerto que recordaban en la familia. A 8 de cada 10 personas, un tío, un primo, un amigo, un novio, un familiar lejano, había sido secuestrado, torturado, muerto, desaparecido. Y con este dolor, de alguna manera yo pensé, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Algo tengo que hacer, digamos. Más allá del programa, algo tengo que hacer. Y se me ocurrió escribir un cuento. La verdad que esa fue la idea. La idea fue escribir un cuento. De ahí nació el cuento triste, no tan triste. La idea fue escribir un cuento cortito que hablara sobre esto, sobre, que hablara sobre lo más doloroso que le puede pasar a una persona. Que hablara sobre las madres que pierden un hijo. La verdad, esta era la idea original. Y empecé a escribir un cuentito corto, que se hizo un poquito un cuentito no tan corto, después se hizo un cuentito largo. Y después terminó siendo una novela corta. Y después lo paré ahí porque si no se iba a transformar una novela larga. Y entonces se diseñó, apareció este cuentito. Digo cuentito porque tiene 100 páginas, porque se lee en un día o en una tarde. Fácil, sí. Y porque deja muchas cosas para pensar, espero yo, ¿no? Pero habla sobre esto. Habla sobre cómo a veces el dolor, el miedo, la culpa, hacen que nuestro corazón se encierre y que nosotros nos cerremos al mundo y que le demos la espalda a la vida. Y sobre todo del perdón, señor Bucay. Exactamente. Y habla de cómo este perdón que uno se da y que otro le da, y esta reconciliación con la vida, solamente se puede dar cuando alguien, representado en este libro por una niña, cuando alguien te tiende amorosamente su mano para traerte de vuelta. ¡Ay, qué maravilla! Y esta es la historia, es una historia muy simple y muy sencilla, pero llena de ese mensaje, ¿no? Que el amor es el que rescata. Que además, bueno, el señor Bucay lo que hace principalmente es ser psicoterapeuta. Y ayudar a quien se puede. Entonces, después llegó la cuestión de los libros, que entonces sin que él esté presente puede mandar sus libros a todo el mundo y entonces todos nos vamos curando. Pero ahí en Durango, por ejemplo, ¿hay un lugar físico donde la gente pueda ir a terapia? Hay muchos lugares físicos donde se puede ir a terapia. La Universidad Juárez tiene un espacio de terapia gratuita. Yo colaboro con la formación de estos jóvenes. Yo personalmente no hago más terapia asistencial porque viajo tanto que no se puede estar abandonando. No, porque no se puede estar abandonando a los pacientes. La terapia es un hecho personal, ¿no? Hay que estar ahí. Hay que estar ahí, como ustedes, ¿no? Ustedes de alguna manera dan una ayuda a la gente que está allí para quienes muchas veces ustedes son su única compañía. Pero si ustedes estuvieran viajando tres de cada cuatro semanas, la verdad es que no podían tanto estar aquí en este contacto permanente. Terapia, salvando las distancias, es igual. ¿Y qué mejor que los libros? Bueno, los libros son otra cosa. He tenido la bendición y la fortuna de que mis libros estén en más de 50 países, en más de 30 idiomas. Son cosas que a uno le sorprenden. Digo, yo nací en Argentina, en un barrio marginal de Buenos Aires, a dos calles del basurero municipal, en un barrio que olía a basura. Porque olía a basura, no es que yo olía, porque olía a basura. Y nunca nadie, ni yo menos, pensé que algún día iba a estar aquí, entrevistado por ustedes, hablando de mis libros publicados en el mundo. Pero estas son las cosas que pasan. ¿Qué es lo que más necesita el ser humano? Mira, los dolores humanos son los mismos en todo el mundo. Te lo puedo decir yo, he viajado mucho. Nos duelen las mismas cosas. Lo que pasa es que hay matices en algunos momentos. Pero yo te diría, el desamor, el desamor, la incertidumbre, la incertidumbre y la falta de coraje para ser uno mismo. ¿Y cómo se sale adelante de eso? Es en especial en el pueblo mexicano, ya teniendo usted experiencia viviendo en Durango, en México. Bueno, México tiene, el mexicano, nosotros los mexicanos, déjame que... Nosotros, eso me gusta, se oye bonito. Nosotros los mexicanos tenemos algunos problemas que son casi endémicos. Y uno de ellos es la baja autoestima. Es verdad. El mexicano no se puede creer lo que le pasa. Cuando es algo bueno, ¿no? Claro, no se puede creer, no se puede creer. Y entonces se ocupa de ver cómo hace para perder el partido con Holanda en el último minuto. Se ocupa de ver cómo hace. No me toques a ese balz. Bueno, pero eso, estamos chupando tranquilos. Pero es que es la verdad. Es la verdad, México se merecía un decir mejor. Sí, sí, señor. Y yo creo que nos pasa siempre lo mismo a los mexicanos. Llegamos hasta ahí y cuando estamos allí a punto de... Entonces decimos, no, pero esto no es para nosotros. Y algo nos boicoteamos, nos autosaboteamos, ¿verdad? Yo estoy seguro que sí. Y entonces, ¿qué hace falta? Me preguntaban. La verdad que lo primero es creérselo. La verdad que hay que darse cuenta de que México, y esto es verdad, y esto se lo digo yo con conciencia pura y se puede buscar los datos en todos los informativos del mundo. Hay que creérselo. Claro. Señor Bucá. Ojalá que sí. Empezamos por ahí, ¿verdad? Gracias. Gracias por la visita, nos encanta tenerlo aquí. Gracias a ustedes. Qué maravilla que viva ya entre nosotros aquí en México. Y estarás muy pendiente de este libro que se llama Un Cuento Triste, No Tan Triste. Porque tiene final feliz, ¿verdad? Tiene un final esperanzador, vamos a ver. Mejor léalo. Ok, esperanzador. Búsquenlo, está ya en todas las librerías, en todas las tiendas de autoservicio. En todos lados se van a encontrar los libros del señor Bucay S. Y luego ya se van a buscarle en los de atrás. Muchas gracias. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal. De YouTube.